Diego Lainez, nuestro protagonista de hoy en Todo al Verde, además que cumplimos, cumple, efeméride, cuatro años de su debut, fue un 2 de marzo, con 16 añitos, 51 partidos en el América, 50 cumplió el pasado fin de semana con el Real Betis Balompié. Diego Lainez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, estoy contento de estar acá hablando con ustedes un rato y bueno, feliz igual por lo de los partidos, creo que es algo muy bonito. Ha sido casualidad, teníamos la cita con Diego, pero curiosamente, ayer se cumplieron cuatro años de tu debut como profesional. Sí, sí, justamente ayer fueron cuatro, fue un día que estuve analizando mucho todos estos cuatro años, la gente que ha estado conmigo, que me ha acompañado en este camino y bueno, es un día especial porque quiere decir que si seguimos en esto es que están haciendo las cosas bien y bueno, muy feliz de que sigan viniendo más años. Miras un poco para atrás, que sigues siendo súper joven, ¿no? Pero de cuántas cosas han pasado, ¿no? Debutar en un equipo como en América, tan importante en México y en toda Sudamérica, también llegar a Europa, estar en el Betis, cumplir 50 partidos. Sí, claro, es lo que hablo ahora con mi madre, que es mi mamá, que es la que está el día a día conmigo, lo hablaba, que cómo han pasado las cosas y pasaron rápido y es corto el tiempo también entre lo que cabe del mundo del fútbol, pero han sido muchos aprendizajes, como dices, me toca la suerte de debutar en el equipo que quiero, en el equipo con el que yo nací viendo. Después vengo un equipo muy lindo, muy importante en España, que es el Betis y bueno, yo creo que hablo con ella de lo bonito y lo bien que se me ha dado el inicio de mi carrera y qué mejor aquí, ¿no? Que es un equipo, una ciudad que siempre te expresa cosas muy lindas y bueno, estamos felices. Y además también, Diego, en tu mejor momento, yo creo, desde que estás aquí en el Betis, ¿no? Sí, bueno, he encontrado en estas últimas fechas un poco más de regularidad y creo que he respondido de muy buena manera, que es lo que igual siento que me faltaba un poco, tener más regularidad para dar como tal los resultados que pide la afición, el club. Y bueno, pero lo más importante es que el equipo le ha estado yendo bien y que estamos en una dinámica positiva. Lástima también que cuando estabas encadenando titularidades, buen juego, llega la COVID. Sí, pues es algo que estamos pasando en el mundo y que todos estamos expuestos y pues es un aprendizaje más cuando estaban mejores las cosas. Pero bueno, siempre creo que es una nueva oportunidad las cosas que pasan para demostrar el carácter y también el talento que tiene cada uno. ¿Lo pasaste bien? ¿Fue asintomático? ¿Tuviste días así regularcillos? El primero y segundo día un poco con fiebre el primero y el segundo más así como que malestar de cuerpo, pero en general, gracias a Dios, lo pasé bien. Ya de vuelta estabas entrando con el equipo y el domingo en Cádiz de nuevo titular. Sí, muy contento la verdad, pero por regresar a otro partido y ser titular en otro partido, pero más contento porque nos llevamos la victoria y porque el equipo se sigue acercando más al objetivo y bueno, eso es lo que más me da gusto, que el equipo esté en una dinámica positiva y todos estamos aportando para que vaya muy bien todo. Qué bien está el equipo, ¿eh, Diego? Todos, todos, porque no podemos destacar a uno y eso al final es la importancia y el valor del grupo, ¿no? También lo dice el míster. Sí, claro, la competencia interna está muy fuerte, creo que todos estamos entrenando al máximo, dando nuestro mejor nivel personal para que después en lo grupal pueda rendir el equipo de esta manera y lo que yo veo es un compromiso enorme, independientemente cuando las cosas están saliendo un poco menos bien, yo creo que el carácter y el compromiso del equipo con la afición, con todo lo que representa el Betis siempre ha sido muy grande y bueno, yo creo que se está reflejando en el campo, que estamos peleando como hermanos todos y yo creo que eso es algo que le debemos de dar mucha importancia. Tres victorias consecutivas, sexto clasificado, adelantamos al Villarreal y ahora tenemos el lunes el Alavés en casa. Cada partido va haciendo una final. Sí, claro, nosotros nos enfocamos en eso, vamos cada partido, no estamos viendo el que sigue ni nada, estamos enfocándonos cada partido, enfocando todas nuestras energías en eso, que yo creo que es lo importante, centrarnos en el partido siguiente y es un rival duro que siempre complica las cosas, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo que venimos haciendo estas últimas fechas y con el compromiso de siempre, dejándonos en cada balón todo, porque yo creo que es lo mínimo que debemos hacer y que estamos haciendo para que el equipo vaya de esta manera que el equipo lo ha entendido perfectamente. Y si el equipo sigue así, el objetivo de Europa, estamos ahora mismo en puestos europeos, está más cerca, se puede conseguir que como tú decías antes, quizás hace unos meses era mucho más difícil. Claro, dimos un repunte muy importante y muy bueno en estos últimos meses, yo te digo, la convicción del equipo y el compromiso hace que ahora estemos en puestos europeos, pero vamos ese partido a partido, ahora pensando en a la vez, en sacar los tres puntos, en dar nuestra mejor versión como equipo y de ahí las cosas, desde que hemos tenido esa mentalidad, creo que las cosas están surgiendo mejor. ¿Qué importancia tiene Manuel Pellegrini en este nuevo line, nuevo Diego Lines que estamos viendo? ¿Tiene mucha incidencia? ¿Es también la experiencia que llevas tú en Sevilla, que ya llevas dos años aquí en España, en Europa? Pues yo creo que es un poco de todo, igual eso que llevo ya un tiempo a cada adaptación que ya lo pasé, con la ciudad me encuentro feliz porque me lo ha hecho sentir la gente en todo momento, desde que llegué y eso te hace crecer no solo en la vida futbolística, sino en la vida personal, tener amigos fuera también, creo que te hacen agarrarle un cariño especial a la ciudad, al equipo, agarrarle más amor y claro, lo que tú dices del míster Manuel, también es algo muy importante. Para mí es cuando un técnico te pone es porque te tiene confianza y me lo ha demostrado en esa manera y bueno, mi compromiso es total con el equipo y también es un profesor que me corrige siempre cuando lo tiene que hacer, que siempre, si a lo mejor mejoré una cosa y ya no me está corrigiendo en esta, me busca otra para corregirme y bueno, yo feliz mientras sea para aprender y para seguir creciendo como jugador y que el equipo vaya bien, yo estoy feliz. Hemos visto esas charlas contigo, Pellegrini, de pretemporada también, en entrenamientos aquí ya en la ciudad deportiva, ¿qué te pedía o como tú dices, qué te corregía el técnico? Pues más que nada que madurar en ciertas cosas, en aspectos del juego, para el sistema que él trabaja y bueno, creo que conforme fui entendiendo esto y lo vi viendo y vi yo la mejora que venía en mi juego y para el equipo, yo creo que ahí fue donde igual empecé a tener más oportunidades y bueno, que también las aproveché, pero con eso siempre que estamos ahí siempre trabajando y te digo, mientras, él cuando te digo, yo pienso que ya estoy bien en una cosa, me saca otra en la que me corrige y yo creo que eso es parte del crecimiento, siempre estar ahí, ahí mejorando en una cosa tras otra, no quedarse siempre en lo mismo. Vamos a ver precisamente lo que decía hace bien poquito Manuel Pellegrini sobre Diego Lai. Especialmente Diego ha tenido un avance importante, más que en sus condiciones técnicas, que todos sabemos que son muy buenas, en el sentido de poder dar un paso hacia adelante, en poder tomar la decisión correcta en el partido, que no siempre es uno contra uno, de repente hay que apoyarse, de repente hay que picar el espacio, yo creo que en eso ha mejorado mucho a través de los entrenamientos y me alegro mucho por él que lo esté demostrando en el campo. Decía el míster, esa toma de decisiones, al final, que tú eres un hombre de uno contra uno, de regate, pero al final a lo mejor o te sobraba un regate o tenías que levantar algo más la cabeza, esa toma de decisiones, ¿no? Claro, es lo que te va dando la madurez, el tiempo, el adaptarte a un fútbol nuevo, a otra intensidad y claro, cuando te lo hacen ver de ciertas maneras y tú ves que si corriges esto, estás mejorando, siendo más efectivo, estás ayudando más al equipo de cierta manera y a ti mismo, porque crece la manera a lo mejor de su sistema también, pero también creces tú individualmente, que también eso es muy importante, pero como te digo, lo más importante es el equipo y que todos estamos trabajando de esa manera. Te ha ayudado el míster los dos años que llevas aquí también y Andrés, que te ha ayudado también, ¿no? Desde que llegaste él te ha acogido, se sentó hace bien poquito aquí también y es una persona importante para ti, ¿no? Claro, para mí y para creo que muchos mexicanos todos sabemos lo que representa Andrés y claro que me ha ayudado, no solo en cosas futbolísticas, que siempre que puede trata de ayudarme, pero también fuera de la cancha siempre está ahí, que necesito, que el otro me manda mensaje que si necesito esto y también sientes esa cercanía de tener, yo más que nada, yo creo que es más que un amigo, yo lo considero más como un hermano, aunque sea más grande que yo, pero es que es una persona muy cercana y cuando tú sientes que las cosas son sinceras y de verdad de esa manera, bueno, te da mucho gusto y te ayuda a crecer, no solo futbolísticamente, sino que en otros aspectos de la vida. ¿Quieres ver lo que decía Andrés sobre ti cuando estuvo aquí con nosotros? Sí. ¿Esto lo decía Andrés? Unos se adaptan en un mes y otros se adaptan en años, yo creo que lo importante para su gran éxito a día de hoy después de todo lo que ha vivido ha sido su paciencia y su forma de asumir las cosas, porque es un jugador y una persona con muchísimo carácter y por eso yo creo que con 16 años debutó, por eso a pesar de sus 20 años lleva 4 años de profesional, ha llevado muchas responsabilidades desde muy joven y lo ha sabido manejar en todo momento y yo creo que ese es su gran secreto para que a día de hoy esté como esté. Él ha entendido lo que tiene que hacer para triunfar acá y lo que ha tenido que modificar para ello y la verdad que estoy muy contento con él como persona, porque se lo merece también, porque sé lo difícil que ha sido su adaptación, sé lo difícil y la cantidad de críticas que ha recibido desde que llegó no solo aquí, sino en el país, porque es una persona que desde muy joven lleva mucha responsabilidad y que bueno, que ahora sabemos cómo es el fútbol, ahora cuando le empieza a ir bien, ahora no, yo lo sabía, yo tal, y que Diego siempre ha sido muy bueno y la verdad que estoy muy contento por él. ¿Qué te parece Diego? Pues en muchas cosas tiene razón, yo creo que igual ha sido parte importante, soy una persona que tiene mucho carácter dentro del campo, yo creo que más todavía y pues lo que dice él, él lo está diciendo yo creo que a la perfección, la paciencia, él lo ha visto que he tenido, que siempre a pesar de que cuando no he jugado siempre estoy a disposición del equipo, tratando ver en qué ayudo y bueno, siempre pensando de esa forma, yo creo que poco a poco tienes los resultados que quieres y bueno, yo soy una persona con aspiraciones grandes y bueno, estoy feliz de que ahora las cosas vayan mejor y hay que seguir por ese camino, seguir trabajando, seguir luchando y bueno, feliz de estar con mis compañeros que siempre me apoyan. Sí, porque tú estabas convencido, Diego, de que tu oportunidad te llegaría, de que tendrías esa continuidad que necesita también todo jugador, tú estabas muy confiado en tus posibilidades. Claro, bueno, al principio a lo mejor no eran como que las expectativas que se veían de fuera, pero soy una persona que siempre ha tenido confianza, yo siempre he tenido confianza en mí, eso creo que nunca lo voy a perder porque es algo que tienes y tengo mucho carácter en eso y bueno, yo creo que aprovechando las oportunidades, trabajando con humildad, las cosas siempre han llegado y claro, yo desde que estaba convencido, obviamente, desde que me vine para acá fue por eso, porque sé que voy a hacer algo grande y como dice Andrés, porque en mi país tengo cierta responsabilidad, debuté joven, pero nunca me ha pesado, siempre lo he utilizado como una motivación para salir adelante. En estos dos años que llevas aquí, Diego, uno de los momentos en el que te hemos visto también disfrutar fue cuando visitamos México con el Betis y también ahí, bueno, nos dimos un poco cuenta de la dimensión de Diego Lainez en México y de Andrés Guardado, fue una auténtica locura aquello. Sí, sí, estoy viendo las imágenes y claro, en mi país Andrés, ni se diga, Andrés es una figura que por el fútbol lo han visto por años y bueno, en mi país, no sé, tienen algo conmigo también especial porque la gente me quiere, me quiere mucho, siempre me lo expresan en redes sociales, en todos lados, siempre que digo esto, que digo el otro, pero desde que estoy en, desde que estaba en América y es algo muy bonito que siempre conecto con la gente y bueno, estoy feliz, estoy feliz de las imágenes y feliz de que la gente de mi país me quiera de esa manera porque es recíproco. El metan al aire, ¿no? El metan al aire. Tú que pensabas, el metan al aire. Sí, sí, no, yo siempre he dicho que los mexicanos tenemos mucha imaginación y siempre estamos ahí para todas las cosas y bueno, estoy feliz de que mi país sea así y bueno, saben el cariño que yo les tengo también. Pues Diego, tenemos algunos vídeos preparados para ti porque nos hemos tenido que ir hasta México. Vamos a ver un mensaje de Guillermo Naranjo, fue tu descubridor, director de la cantera, categorías inferiores de la América, de su club. Así que, y tiene este mensaje para ti, Diego. Muy buenos días. Es para mí un honor haber sido factor para hacer posible tu llegada, tu unión a nuestro club, el Club de Fútbol América de México. Y todavía recuerdo aquel año 2009, 2010, la Olimpiada Infantil de Fútbol en el sureste de nuestro país y cuando llegué con tu padre y platiqué con él, porque lo que vi dentro de la cancha me impactó bastante. A tu edad, tener ese regate, esa velocidad, era algo de llamar la atención. Entonces, creo que fueron los factores que detonaron esa invitación para que tú, un tiempo después, te animaras a estar con nosotros en nuestro club y elegirnos como esa alternativa para seguir desarrollando todo tu potencial. Por supuesto que, una vez con nosotros, mostraste a lo largo de todo el desarrollo de fuerzas básicas, una gran perseverancia, un gran temperamento, una fortaleza mental a toda prueba. Y creo que la calidad unida a estos factores es indudablemente una carta para poder estar en donde estás, en el Real Betis Balompié, en una de las mejores ligas del mundo y seguramente esta madurez que estás adquiriendo te llevará a triunfar en esa liga. Lo mejor para ti, para tu familia, un abrazo para todos. Bueno, una de las primeras personas, Diego, que vio el potencial que tenías. Sí, bueno, ver estas imágenes de Memo, la verdad que me causan mucha, no sé, mucha ilusión, porque es una persona que yo conozco desde pequeño. De las personas que estuvo ahí para mi llegada al Club América, junto con Chucho, él, estuvieron con mi papá, conmigo, muy cercanos y me lo hicieron ver de esa manera. Y yo creo que fueron una de las cosas que yo lo tenía claro por el simple hecho de ser la América, pero siempre me mostraron esa cercanía hacia mí y que se preocuparon como persona también. Y bueno, para mí es muy lindo ver estas imágenes y él sabe el aprecio que le tengo, le tengo muchísimo cariño y bueno, creo que fue una persona importante para todo esto. Tenemos más sorpresas, Diego, porque también tiene un mensaje para ti César Morales, uno de tus representantes. ¿Cómo andas? Pues solo para mandarte este pequeño mensaje, diciéndote que llegó tu momento, que estamos muy orgullosos de ser parte de esto, pero esto es producto del trabajo y la constancia que tú le pones todos los días. Estamos seguros que vas a lograr todas tus metas y en la forma en que trabajas y la disciplina que tienes, tu meta está muy lejos. Sigue trabajando, disfruta jugar fútbol, que es lo que más te gusta, y disfruta jugar con el equipo. Te mando un abrazo y que sigas creciendo, madurando y logrando todos tus objetivos, porque tienes una mentalidad fuera de serie, te admiro mucho y sigue trabajando. A mí los mensajes de la gente cercana a ti. Sí, sí, César es una persona muy cercana a mí, que ha estado conmigo a lo largo de mi carrera, incluso antes de debutar, ya estaba con ellos. Ha visto, por eso dice la mentalidad, porque él ha visto en cuántas situaciones cuando yo he llegado a casa y que he estado molesto y siempre he dicho no pasa nada, yo voy a poder, y él ha visto muchas cosas, que también uno agarra ese cariño por las cosas que vive con las personas más cercanas, y estoy muy agradecido con ellos, siempre me han abierto las puertas de su familia, de su casa siempre, y yo creo que lo mismo he hecho yo con él y con la empresa también, y es algo muy bonito que a pesar de trabajar con ellos, que sea un vínculo también de amigos, de cariño, de familia, yo creo que es algo muy importante para mí. Y ya lo último, lo último, Diego, ¿tu familia? Hola hermano, ¿cómo estás? Queremos felicitarte por todos los logros obtenidos, este torneo con el Real Betis, por las titularidades, por tu buen momento, te queremos felicitar porque te has sobrepuesto a todas las cosas, eres un guerrero y tu familia está contigo hoy y siempre, te amamos y sabes que siempre cuentas con nosotros. ¡Mucho Betis! Tu hermano y tu padre, ¿no? Sí, mi hermano y mi papá, que bueno, ellos están en la Ciudad de México, ellos viven juntos, yo estoy acá con mi mamá y bueno, es algo un poco chistoso, que mi mamá conmigo, mi papá con mi hermano, y bueno, pero siempre lo hemos vivido así como familia, siempre hemos sabido lo que hemos querido y ellos siempre han estado. Y bueno, igual es un poco difícil que mi papá no esté acá, pero sé que está con mi hermano y me gustaría obviamente tener a mi hermano más cerca porque he estado toda la vida con él y siempre nos hemos procurado, somos personas muy cariñosas, muy cercanos, y bueno, yo creo que son una motivación muy grande para mí porque los amo con todo mi corazón, son lo más especial para mí, mi papá, mi hermano y mi mamá, yo creo que son una parte fundamental para que yo también siempre, cuando han habido dificultades y que van a seguir habiendo, porque esto es una carrera que es muy larga y hay dificultades también, que yo siempre esté firme en todo lo que yo pienso, en mis ideales, y bueno, si al verlos me causan, no sé, de hecho ayer hablé con mi hermano o con mi papá, y es algo muy bonito, siempre los tengo en mi mente, y bueno, ojalá y pronto ya que se acabe esto y ya puedan venir a verme y estar un rato con ellos. Hay más, Mauro también, que es futbolista igual que tú, y está en el América, el club del que tú saliste, ¿no? Sí, sí, ahora está en el América, está haciendo las cosas muy bien, está jugando de titular y me da un gusto por él enorme, siempre yo le he festejado sus logros a él como a nadie y él los míos los festeja como si fueran suyos, y bueno, quiero que siga así, disfrutando de todo, y sabe él y mi papá que los amo muchísimo. Qué bonito, ¿eh? No hay nada más importante que la familia, pero aunque la tenga lejos, Diego, la familia vética, te acogemos y te damos toda la fuerza del mundo, ¿eh? Sí, gracias, muchas gracias, siempre lo he sentido de esa manera, créeme, en redes sociales, en la calle, cerca de donde vivo, en todos lados, incluso vas en el coche y la gente te saluda, te dice vamos o que saludes a su hijo, yo creo que es algo que no en todos lados creo que pase, porque es un equipo muy pasional y una ciudad súper bonita, la verdad. El carnet que te lo sacaste hace poco también, ¿no, Diego? Sí, sí, me saqué el carnet hace poco porque tenía el de México, pero bueno, ya tenía que sacar también acá el carnet español y bueno, adquiriendo hermosas habilidades. Sí, un saludo a Miguel Ángel Campos, de la peña de Tocina, que ha sido muy importante, ¿eh? Claro, muy importante, ahí venía todos los días hablándome del Betis en la autoescuela, íbamos conduciendo y venía del Betis y llegué hablando siempre, y bueno, te digo, siempre te encuentras a un Betigo en todos lados, eso es algo muy lindo también. Muchas gracias, Diego, que vaya todo muy bien, nos alegramos mucho de verte jugar, de verte disfrutar. Gracias a ti y bueno, ojalá que todo siga de esta manera, vamos a seguir como equipo peleando hasta el final, siempre ha habido ese compromiso y bueno, dar las gracias por el apoyo siempre.